Un grato momento de esparcimiento para las niñas del hogar Villa María de Yoyeo se vivió esta semana cuando las menores recibieron la visita de la candidata diputada de Renovación Nacional Carmen Ibáñez. La regalona no llegó con las manos vacías y cada niña recibió ropa nueva, además de importante aporte en leña para la calefacción del recinto. Bueno, la verdad que súper contenta de haber podido venir a compartir con las niñas del hogar Villa María, poderles traer leña, que la verdad que me habían manifestado a través de Dildita Escobar, me habían manifestado que estaban pasando frío, que necesitaban leña, así que les trajimos un camioncito con leña y también pantalones, ropa para las niñas, ropa nueva, así que feliz de poder colaborarles y algo para endulzar la vida, no sé, esto es una tortita para compartir con ellas, son niñitas muy hermosas y yo creo que la labor que hace aquí la gente que trabaja también es digna de destacar. La regalona comprometió nueva visita tras compartir con las menores del hogar, claro que la próxima será con una interesante sorpresa. Quedé comprometida con ellas que algún fin de semana en que venga José Miguel Viñuela con mi hija, vamos a invitarlas a almorzar, vamos a salir a almorzar con ellas, así que muy contenta de poder colaborar con este hogar de niñas Villa María.